Ante la problemática que se suscitó en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, donde el Infovir realizaba trazos de calles y los vecinos se inconformaron porque les quieren quitar sus terrenos, el día de ayer se reunieron directivos de dependencias estatales como el Infovir, IPAE, Contraloría y Ayuntamiento para darle solución a esta problemática, en donde señalaron que se pretende reubicar a estos vecinos, por lo que los colonos del lugar mencionaron que si se les respeta lo que ya han construido, aceptarían la reubicación. Sin embargo, si no se les pretende respetar sus inversiones y sus construcciones, estos opondrán resistencia a lo que pretende el gobierno, ya que obtuvieron sus terrenos desde el 2005 con todas las de la ley ante el catastro estatal. Mientras se le reconozca a uno el trabajo, que tomen un acuerdo, de que si una persona ya hizo una inversión aquí, luego pues te lo quitan nada más así, pues sería injusto. Pero pues como te digo, como todavía no sale la calle allá a ver qué, lo que deben de hacer, me imagino, es avisar a la gente que pues se les va a afectar y a ver qué arreglo toman, pienso yo. Pues toda la gente que salga afectada, las reubiquen de, bueno, en otro lugar donde puedan estar con su familia y que pues todo lo que igual ya hicieron, de que pues se les reconozca, porque pues hay mucha gente que va a salir afectada en esto y este, pues nada más eso, que se les reconozca lo que ya hicieron. Que la gente de que vaya a salir afectada, donde vayan a pasar las calles, que así se les reubique, que no se les deje sin nada, que se les reubique, que se les reconozca lo que ya hicieron, no sé, este, sus cimientos, su casita, aunque sea de maderita, pues de que esa inversión que ya hicieron, también de que se les reconozca para que ellos puedan hacer algo en donde los van a reubicar, porque me imagino que no les van a dar un pie de casa o una... La noticia de que todo ese trabajo ya no, ya no vale, ya no funciona, que Infobir va a entrar con nuevos trazos, nuevas calles y como nosotros tenemos necesidades, desde que nos dieran esos lotes lo estamos viviendo, como el caso mío y ahorita con esa noticia de que vienen cambios y ajustes, pues me preocupa que lo poco ya hecho, pues se venga para abajo. Entonces, ciertamente van a reubicar o van a ajustar, pero, pues, ¿qué hacemos entonces con lo ya hecho? En lo personal, a mí me gustaría quedarme con el lote que tengo y con lo que ya he hecho. Si hay cambios o ajustes o lo que sea, bueno, que se haga con los terrenos que todavía no tienen nada. Por el caso de donde ya está cercado, donde ya está, tengo plantas, tengo una palapa, entonces yo sí pediría así muy atentamente a las autoridades, tanto de Infobir como de cualquier otra institución que tiene que ver con esto, que me permitan a mí vivir en el lote donde estoy, con las dimensiones que ya me dieron, porque si después vienen de reajustes y ya me dejan mi terreno más pequeño, pues entonces hay un problema. Entonces, eso es lo que básicamente nos causa sorpresa que no se haya planeado lo suficiente y ya con esta nueva, con esas modificaciones que se están dando, entonces, pues sí nos vemos afectados. Aproximadamente 25 familias que estamos por esta zona. Sí, yo recalco una y otra vez donde ya legalmente me entregaron mi terreno, ya sé que ya tengo mi palapa, ya tengo plantas, yo pido así muy respetuosamente que me respeten mis medidas y mi lote y todo lo que tengo allá. Con imágenes de Julio May y Saúl Peñalosa, reportó para Notivisión, David Batún. Gracias por ver el video.